En la zona de Tres Marías, municipio de Morelia, un vehículo volcó y una mujer resultó herida, misma que después fue auxiliada por elementos de bomberos Morelia y oficiales de la Policía de Michoacán de Tránsito y Movilidad. El percancio ocurrió la noche del jueves anterior sobre el boulevard Alfredo Salce, comentaron rescatistas. Además, se supo que el automóvil siniestrado es un Honda Fit color negro con matrícula PEGG 848T. Asimismo, datos obtenidos en la labor noticiosa revelaron que la lesionada responde al nombre de Agustina, de 42 años de edad, quien no requirió traslado hospitalario. En la emergencia también apoyaron los paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas. Los agentes estatales de Vialidad hicieron el correspondiente peritaje del incidente y al final una grúa retiró el automóvil perjudicado.